Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Por favor, siéntense. Hermanos queridos, vamos con la segunda parte de nuestra enseñanza. Nuestro punto básico, es que la Biblia, es una historia de amor, y una historia de victoria. Es una historia de amor, porque desde el principio lo que encontramos en Abraham, es un Dios que no saca provecho de nosotros. No se aprovecha de nosotros. Y esto es lo más hermoso, porque es la primera revelación de la gracia, que Dios nos saca provecho de nosotros. Fíjate que esa es la gran diferencia entre los dioses falsos, es decir, los ídolos, y el Dios verdadero. Porque resulta que los ídolos se aprovechan de nosotros, de hecho, los ídolos se alimentan de nosotros. En muchas culturas había sacrificios humanos, o sea que el ídolo se come a la gente, el Dios verdadero se da como alimento. ¿Te das cuenta lo hermoso que es? El ídolo necesita de nuestra sangre. Se traga nuestra vida, nuestra riqueza, nuestra juventud, nuestra alegría, nuestro dinero. El Dios verdadero nos alimenta, se da como alimento a nosotros. Entonces la Biblia es una historia de amor, es una historia de salvación, es una historia de victoria. ¿De qué trata la Biblia? Es muy fácil resumirlo. Es la victoria del amor de Dios sobre la tragedia que llamamos el pecado. O sea que el pecado ha sido una ruptura. Y la Biblia lo que nos cuenta es cómo esa ruptura se sana finalmente en la persona de Cristo. Cristo que se hace presente en la historia a través de cada comunidad genuinamente cristiana. Esas comunidades han nacido todas de los apóstoles y al conjunto de esas comunidades que se alimentan mutuamente y que reciben una misma fuente, eso es lo que llamamos la iglesia. Bueno, vamos perfilando nuestras ideas, hemos hablado de Abraham, las cinco lecciones que nos dejó Abraham. Lecciones que todo creyente debe tomar en cuenta. Dice santo Tomás de Aquino, lo propio de la relación entre padre e hijo es que el hijo tiene la misma vida del padre, la misma clase de vida del padre. Entonces la cría de un perro, pues será un perrito, lleva vida de perro. Lo que sale del árbol de naranja, pues es semilla de naranja para otro árbol de naranja, el mismo tipo de vida. Si nosotros llamamos a Abraham, nuestro padre en la fe, la misma obra preciosa que hizo la fe en Abraham tiene que hacerla en nosotros. Luego hemos comentado sobre el momento del éxodo, cuál fue la gran astucia del faraón, crear una falsa normalidad. La falsa normalidad en qué consiste, es la rueda de los poderes de este mundo. Una rueda que si te metes en ella, te hace tres cosas. Te enseguece, te ensordece y te embrutece y te embrutece. Esa es la falsa normalidad. ¿Para qué sirve la falsa normalidad creada por el faraón? Para tener esclavos, pero esclavos felices. Recuerda siempre, un esclavo amargado es un esclavo consciente, es un esclavo que un día se revela. Lo que quiere el faraón, imagen de lo que el poder de las tinieblas hace en nuestra vida, es tenernos como esclavos, pero esclavos felices. Con una falsa felicidad, por supuesto. ¿Qué hace Dios? Estamos recordando la charla pasada. ¿Qué hace Dios? Dios rompe esa falsa normalidad, llamando al pueblo al desierto. Entonces en el retiro, en el tiempo de retiro, yo me salgo de la rueda del trabajar, producir, ¿cómo es? Trabajar, consumir y divertirme. Esa es la falsa rueda. Entonces el Señor me saca de ahí. Dejo la obsesión por el trabajo para decirle a Dios, ahora trabaja tú en mí. Dejo la obsesión por la compra para decirle a Dios, gracias porque tú me compraste. Y dejo la obsesión por la diversión, buscando la verdadera alegría la que Él me da. Eso es lo que el Señor quiere. Y además, para establecer el despertar de nuestra conciencia, al sacarnos de la falsa normalidad, nos da la ley. Para que aprendamos a llamar bien lo que es bueno y mal lo que es malo. Todo maravilloso, bellísimo. Por eso en la Sagrada Escritura encontramos unos elogios tan grandes hacia la ley. La ley del Señor es perfecta y es descanso del alma. El precepto del Señor es fiel e instruye al ignorante. Estos elogios hermosos sobre la ley están en los Salmos, están en el libro de los Proverbios, en el libro de la Sabiduría. En muchas partes de la Biblia están los elogios de la ley. Pero la ley tiene límites. Hasta ahí vamos. ¿Cuál es el límite de la ley? Que la ley actúa básicamente en el saber. Me concede el saber. Lo que es bueno, lo que es malo, pero el saber no es todo. Porque hace falta el querer y el obrar. Hace falta el querer y el obrar. Y entonces, ¿de dónde viene el querer y el obrar? Ahí es donde nos encontramos con lo que encontraron los profetas. Jeremías, especialmente hay que mencionar a dos, que son Jeremías y Ezequiel. Jeremías en el capítulo 17 nos habla sobre el daño que tiene el ser humano en lo más profundo de su ser. Lo que la Biblia llama el corazón. Por eso dice Jeremías, nada más falso y enfermo que el corazón. ¿Quién lo entenderá? ¿Y cuál es la enfermedad del corazón? Eso también lo vimos. Oye, siempre vimos bastantes cosas en esa charla pasada. La enfermedad del corazón está en que el corazón humano se obsesiona con tres cosas. Tiene como tres motorcitos. Que son, ustedes se los aprendieron, son gente muy inteligente. Son el entusiasmo, el interés y la nostalgia. Entusiasmo, interés y nostalgia. Y el problema de eso es que el entusiasmo es una dependencia de la novedad y no dura. El interés es ese egoísmo que deja caer a los más frágiles, a los más necesitados, que un día vamos a hacer también nosotros. Porque un día nosotros, aunque hoy nos sintamos fuertes, jóvenes, bonitos, algunos, no todos, tampoco se crean. Pero, aunque nos sintamos fuertes, bonitos, agradables, saludables, un día todos vamos a ser frágiles, enfermos, aparentemente inútiles para otros. Entonces, la inutilidad nos vuelve egoístas. O mejor dicho, la obsesión por la utilidad nos vuelve egoístas. Y deja caer a los que nos parecen inútiles. Es lo que el Papa Francisco llama la sociedad del descarte. Y la nostalgia nos mantiene anclados en un pasado imposible. Nos cierra al futuro. Y claro, si le cierras el futuro a una persona, la llamas a la muerte. Bueno, entonces, Jeremías en el 17, capítulo 17, nos habla de esa enfermedad grave del corazón. Y Ezequiel, en el capítulo 36, nos empieza a dar la respuesta. La respuesta tiene que estar en ese corazón. Por eso dice Ezequiel 36, os daré un corazón nuevo y os infundiré un espíritu nuevo. Necesitamos un corazón nuevo. ¿Por qué? Porque nuestro corazón es un corazón de piedra, lo llama la Biblia. ¿Por qué de piedra? Fundamentalmente por lo que dijimos. Cuando cada persona está mirando solo su interés, se vuelve como de piedra. Por eso también dice el profeta Isaías, en grave exhortación, no te cierres a tu hermano, no te cierres a tu propia carne. Eso indica que uno se vuelve, cuando está marcado por el interés, uno se vuelve duro. Ese es el corazón de piedra. Entonces, en Ezequiel 36, se nos promete un nuevo corazón. En el Salmo 51, otra cita que les puede servir, que es el gran Salmo del arrepentimiento, se habla también de la necesidad de ese nuevo corazón. El rey David conocía mucho de la voluntad de Dios, mucho. El rey David había conocido el entusiasmo. Tantos Salmos se atribuyen al rey David. Era un hombre que entraba en alabanza. El cielo proclama la gloria de Dios. El firmamento pregona la obra de sus manos. El día, al día, le pasa el mensaje. La noche, a la noche, se lo susurra. Sin que hablen, sin que pronuncien, sin que resuene su voz. A toda la tierra alcanza su pregón. Y hasta los límites del orbe su lenguaje. Eso es parte de una poesía del rey David. Parte de un Salmo. Qué hermoso que ustedes se aprendan Salmos. Yo procuro ejercitar, a pesar de mi avanzada edad, yo procuro ejercitar mi memoria para aprenderme esos textos preciosos. David era un enamorado, pero ¿qué pasa? Que el corazón humano seguía demasiado, por el que dijimos, por el entusiasmo. Entonces, el que hoy se siente fervoroso, así como un carismático en alabanza. Tan alto que no puedo estar, arriba del tan bajo. Es un carismático enamorado del Señor. Pero ¿qué pasa? Que ese mismo carismático puede pecar después. De hecho, pues, sucede, ¿no? Entonces, David, ¿qué dice en su Salmo de arrepentimiento? Dios, crea en mí, crea, ojo, crea, crea en mí un corazón puro. Crea en mí un corazón puro. Renuévame por dentro con espíritu firme. No me arrojes lejos de tu rostro. No me quites tu santo espíritu. Ahí va apareciendo una palabra. La palabra espíritu. La palabra espíritu. Porque resulta que en la mentalidad bíblica, la mentalidad hebrea, la vida está asociada con dos realidades. Una realidad es la sangre. Otra realidad es el aliento. La respiración. Por eso, en el capítulo segundo del libro del Génesis, cuando se describe la creación del ser humano, ahí es donde se presenta como si fuera hecho modelado del barro de la tierra. Y dice, estaba hecho el ser humano, pero fue necesario que Dios soplara. De manera que la vida que nosotros tenemos es como una participación en la respiración y en la vida de Dios. Las señales de la vida se identifican en la Biblia con la vida. ¿Y cuáles son las señales de la vida? Usted siente el palpitar del corazón. Usted siente el pulso. Cuando usted está muy, muy disgustado o cuando usted está muy feliz o también cuando hay una excitación, incluso excitación sexual, la persona siente la sangre, el corazón que bombea, la sangre, la vida. Y la respiración, la respiración se sigue utilizando como criterio para ver si una persona está viva o está muerta. Entonces, a veces le acercan un espejo a la persona, está demasiado quieta, no tiene pulso, estará respirando o no. Si empaña un espejo, pues quiere decir que está respirando, todavía hay algo de vida. Entonces, la sangre y la respiración son las dos grandes señales de vida. Y por eso nos damos cuenta que al hablar de dame un nuevo corazón, también se habla de dame un nuevo espíritu. Y por eso el profeta Ezequiel, capítulo 36, dice, os daré un corazón nuevo y os daré un espíritu nuevo. Entonces, ellos empiezan a darse cuenta, el pueblo de Dios empieza a darse cuenta de por qué es necesario espíritu nuevo. Como hay unos que toman sus apuntes con tanto juición, usted se da cuenta que tuvimos una primera sección que se llama Abraham, una segunda sección que se llama Egipto y el Éxodo. Estamos en la tercera sección. Y esa tercera sección, ¿cómo la vamos a llamar? La vamos a llamar el desastre y la promesa. Es la tercera sección. El desastre y la promesa. Dentro de este, cierto, este camino que vamos recorriendo, vamos a hablar del desastre y la promesa. El desastre. ¿Cuál es el desastre? El desastre es que uno sabe lo que tiene que hacer, pero no lo hace. Y a medida que uno sabe lo que tiene que hacer, pero no lo hace, uno mismo se va volviendo cada vez más mediocre. Cada vez más mentiroso, cada vez más hipócrita, cada vez más descarado y cínico. A medida que la persona sabe lo que tiene que hacer, pero no lo hace, y está obrando en contra de su propia conciencia, cada vez su situación es peor. Eso le sucede a la persona humana, individualmente considerada, pero eso le sucede también al pueblo de Dios. Y el pueblo de Dios, que había recibido esta ley tan sabia, por allá en el siglo XIII antes de Cristo, había recibido esta ley tan sabia, la ley del Éxodo, continuamente como pueblo le fallaba a Dios, y volvía y caía, y volvía y caía, y cada vez se endurecía más. Empezando por las mismas autoridades religiosas. Es impresionante lo que nos cuenta el profeta Ezequiel. El profeta Ezequiel, que era de familia sacerdotal, varios de estos profetas eran de familia sacerdotal. El profeta Ezequiel, como miembro de familia sacerdotal, conocía muy bien la realidad del templo de Jerusalén. Y si ustedes miran el libro de Ezequiel, Tarea, encontrar en qué capítulo, ustedes encuentran con que Ezequiel siente desgarrarse su corazón cuando se da cuenta que los mismísimos sacerdotes que ofrecen sacrificios a Yahvé en el templo, luego en las sacristías del mismo templo practicaban brujería y astrología. Es decir, que la corrupción llegó hasta las esferas más altas del pueblo de Dios. Sacerdotes corruptos, idólatras, paganos, manejando el templo. Profetas falsos, como le pasó a Jeremías. Jeremías tuvo que enfrentarse con profetas falsos. Mientras que Jeremías le estaba gritando al pueblo, conversión, conversión, los falsos profetas decían, esténse tranquilos, no va a pasar nada, Dios nos va a seguir protegiendo. Pero la protección de la que hablaban los falsos profetas, no es la protección de un Dios que realmente quiere nuestro bien, sino ellos lo que estaban esperando y deseando, los falsos profetas, era un Dios cómplice. Porque eso ha pasado en todas las etapas de la historia, que confundimos la bondad de Dios o la misericordia de Dios, con la complicidad de Dios. Entonces hay personas que dicen que creen en la misericordia de Dios, pero no es que crean exactamente en la misericordia, sino que creen en la complicidad de Dios, como que Dios va a ser cómplice de sus pecados. Esta es una deformación de la misericordia. La verdadera misericordia nunca es dejar a la persona en su misma situación. Mire usted que el gran misericordioso, por supuesto, es Jesús, nuestro Señor. Y Jesús, nuestro Señor, nunca deja al pecador en su situación. Así, por ejemplo, le salva la vida a aquella mujer adúltera, pero le dice, vete y no peques más. Es verdad que Jesús acepta la acogida de este hombre que era un explotador llamado Saqueo, el cobrador de impuestos de Lucas capítulo 19. Pero Jesús acepta la hospitalidad de Saqueo y le cambia la vida a Saqueo. Jesús no deja a Saqueo donde está. Por eso una de mis frases favoritas desde hace años, en todas partes la digo es, Dios me acepta como soy, pero no me deja donde estoy. Esa es la misericordia divina. Entonces, al profeta Jeremías le tocó enfrentarse con la falsa misericordia. Porque los falsos profetas de la época hablaban de esa manera. Los falsos profetas hablaban en términos de que, que, tranquilo, tranquilo, padre, tranquilo, aquí no va a pasar nada. Todo bien, todo normal. Y resulta que el barco hundiéndose, la casa de Dios, plagada de pecado y de idolatría, las injusticias creciendo especialmente contra los más pobres, corrupción sexual en las familias, y los profetas que decían, tranquilo, aquí no va a pasar nada, Dios está con nosotros, Dios defende su templo, Dios nos defiende, aquí no pasa nada. A eso tuvo que enfrentarse el profeta Jeremías. Entonces, la época de Jeremías, ¿cuándo vivió Jeremías? Jeremías vivió en el siglo VI antes de Cristo. Ezequiel vivió en el siglo VI antes de Cristo. Ese es el siglo en el que suceden las peores cosas al pueblo de Dios. ¿Cuáles son esas peores cosas? Por eso le hemos puesto título a esta sección. La llamamos el desastre y la promesa. Es como una persona que se va metiendo a un vicio. Se va metiendo a un vicio. Por decir algo, el alcohol, cada vez más y más y más. Y llega un momento en el que se hace un chequeo médico. Y el doctor le dice, su condición está muy deteriorada. Especialmente su hígado está, está gritando, está pidiendo ayuda. Usted no puede seguir así. Y este sale de ahí. Y entonces, para olvidar la tristeza de que es un pobre borracho, se emborracha. Entonces, se sigue hundiendo. Esa es la catástrofe del pueblo. Ese es el desastre. ¿Y qué nombre tiene el desastre en la Biblia? ¿Cómo se llama ese momento espantoso por el que pasó el pueblo de Dios? Cuando incluso lo que ellos consideraban intocable, pero lo miraban como un fetiche, como si fuera algo mágico. Cuando fue asaltado y fue devastado ese lugar santo. ¿Cómo se llama ese acontecimiento? El destierro. Llegaron los caldeos y arrasaron con el templo. Impusieron tributo a los judíos y luego, no contentos con eso, se llevaron a casi toda la población de Jerusalén. Se la llevaron en destierro centenares de kilómetros caminando por el desierto hasta llegar a Babilonia. Lugar por excelencia de toda idolatría. Y allá tuvieron que llegar los judíos. Eso se llama el destierro. Entonces, el gran desastre, el espantoso desastre por el que tuvo que pasar el pueblo de Dios se llama el destierro. Y los profetas que acompañan ese tiempo del destierro son, sobre todo, Jeremías y Ezequiel. Y ellos se dan cuenta que el problema del destierro, el desastre del destierro, no ha sucedido porque sí, sino que el destierro es el desenlace lógico de haberse negado tantas veces a la voz de Dios. Pero la cosa es más seria todavía. El desastre del destierro, lo que está mostrando, es la imposibilidad del corazón humano para hacer lo que sabe que tiene que hacer. Es decir, ese drama del que venimos hablando, no basta con saber las cosas. Llega un momento en el que, aunque sepas lo que tienes que hacer, la intensidad del placer, o el tamaño de la ganancia, o la perspectiva de evitar un esfuerzo, o la seducción del poder, te gana. Y cuando a uno le gana el poder o el placer, y uno es incoherente, y uno niega lo que en conciencia sabe que tendría que hacer, entonces uno va en esa espiral de caída, va en ese desastre, que en el caso de la Biblia se llama el destierro. Esa etapa hay que conocerla muy bien, porque esa etapa fue la durísima, durísima etapa, en la cual el pueblo judío aprendió grandes lecciones. ¿Cuáles son las lecciones de ese desastre? Ellos lo vivieron, nosotros podemos aprender de lo que ellos vivieron, y podemos conectar con nosotros. Bueno, ustedes han visto algunas veces el testimonio, o han oído el testimonio de algunas personas que empiezan a contar las cosas en las que estuvieron, las cosas que vivieron, y tal vez han oído una frase como esta. Llegó un momento en el que toqué fondo. ¿Han oído esa frase alguna vez? Toqué fondo. Me acuerdo el testimonio de un hombre que precisamente estuvo metido en el tema del alcoholismo, y el médico le decía, te estás destruyendo, y a él, a él eso no le importaba. Pero un día le pasó algo que sí fue realmente muy fuerte para él, y donde él descubrió que había tocado fondo. este hombre sale a beber, no vuelve a su casa, absolutamente perdido y podrido en su borrachera, se cae por ahí, en cualquier rincón en la calle, sucio, ebrio, se queda profundamente dormido en la calle, y de pronto siente que alguien lo sacude. Y una voz, una voz muy aguda, le habla. El hijo de él, que tendría unos siete u ocho años, desesperado, se había salido de la casa a buscar al papá. Y lo que despertó a este hombre fueron los gritos y el llanto de su hijo, que le decía, papi, papi, despiértate. Cuando este hombre, sucio de su propio vómito, por supuesto, trastornado por la resaca de todo lo que ha bebido, ve, cuando logra abrir los ojos, ve la carita de su hijo, una cara que refleja toda la tristeza, la frustración que puede tener un niño en esa edad. Este hombre se siente la peor basura del mundo. Y esa experiencia tan dura, luego él la cuenta en su testimonio y él dice, yo sentí que había tocado fondo. Eso que dice una persona cuando dice, ya toqué fondo, ¿hasta dónde más tengo que llegar? ¿Qué más me tiene que pasar? ¿Qué más? Cuando una persona llega a ese punto, eso es lo que la Biblia nos cuenta, pero no de una persona, sino de todo un pueblo. ¿Y cómo se llama tocar fondo en la Biblia? El destierro. Por eso esa etapa hay que conocerla muy bien. Si usted quiere conocer sobre el destierro, lea la parte final, depende de su interés, pero lea los últimos capítulos del segundo libro de los Reyes o los últimos capítulos del segundo libro de las Crónicas. El final de segundo Reyes, dependiendo del apetito que usted tenga para leer, ojalá lea todo, pero el final del segundo libro de los Reyes y el final del segundo libro de las Crónicas nos cuenta eso. Entonces ellos se dieron cuenta que habían vivido en hipocresía, que habían vivido en mentira, que habían vivido en cinismo, que habían vivido en mediocridad. Y entonces empiezan a surgir voces de un arrepentimiento profundo. Todo cristiano, católico, tiene que leer el siguiente texto, por favor, váyanse al libro de Baruc, especialmente los capítulos dos, tres, cuatro, quizás hasta el cinco, libro de Baruc. ¿Por qué? Porque el libro de Baruc en esos capítulos, en realidad todo el libro sirve, pero por decir esos capítulos, nos cuentan el impresionante acto de conciencia, el impresionante acto de contrición de Baruc. Bueno, ¿y quién fue Baruc? Ah, pues es que Baruc fue un hombre muy santo que vivió en la época del profeta Jeremías y de hecho fue el secretario del profeta Jeremías. la mayor parte de los textos que nosotros conocemos del libro de Jeremías fueron escritos por su secretario que se llamaba Baruc, pero hay un libro que se llama el libro de Baruc y en el libro de Baruc está condensada la enseñanza que este gran hombre de Dios, Baruc, aprendió de su maestro, de ese otro gran santo, Jeremías. Entonces, hay que leer el libro de Baruc porque el arrepentimiento que está plasmado en ese libro es como un acto de conciencia de todo un pueblo, es todo un pueblo entrando en arrepentimiento. Pero lo más hermoso de esa época no es el arrepentimiento porque arrepentimiento encontramos en muchas otras partes. En el libro de los números, por ejemplo, encontramos arrepentimiento. Cuando Moisés le dice al pueblo mira, no castigues a tu pueblo, perdona, porque van a decir las demás naciones que nos sacaste aquí únicamente para hacernos morir de hambre en el desierto, perdona a tu pueblo. O sea que arrepentimiento ya ha aparecido antes. David, ¿cuándo vivió David? David vivió hacia el año mil de nuestra era. Eso significa que estamos hablando del siglo décimo antes de Cristo. y el destierro sucede en el siglo sexto antes de Cristo. O sea que arrepentimiento ya ha aparecido, pero la gran novedad que viene con Jeremías y con Ezequiel es que ellos se dan cuenta de que no es únicamente pedir perdón porque me equivoqué o pedir perdón porque hice algo malo. es darme cuenta que el fondo mismo de mi vida está podrido y que yo no puedo ni con mi vida. Yo no puedo ni con mi vida. Es decir, vamos a decirlo con palabras un poquito más formales, es el descubrimiento de la radical indigencia del ser humano. Radical indigencia. La necesidad de la nueva creación. Yo creo que esa es una buena manera de expresarlo. Lo que aprendió, ¿cuál fue la gran enseñanza del destierro? Descubrir la necesidad de una nueva creación. Es decir, lo que mi vida necesita no son reparaciones locativas, no es un poquito de esmalte aquí, no es una muleta acá, no es una pequeña reparación allá. Lo que mi vida necesita es una obra nueva. Y eso es lo que expresa el profeta Ezequiel en el capítulo 36. Les voy a dar un corazón nuevo, les voy a dar un espíritu nuevo, ese espíritu que viene a ser como una nueva obra. Por eso viene el capítulo 37 de Ezequiel. ¿Qué describe el capítulo 37 de Ezequiel? Es el famoso texto de los huesos secos. Los huesos secos. Entonces, la casa de Israel se descubrió en el fondo del fondo. Realmente los judíos en el destierro se descubrieron humillados hasta más allá de todo límite. Uno de los momentos más duros para ellos quedó plasmado en uno de los salmos. Junto a los canales de Babilonia nos sentamos a llorar con nostalgia de Sion. Canales de Babilonia quiere decir que estaban en el destierro. Allí los que nos deportaron nos invitaban a cantar nuestros opresores a divertirlos. Divertirlos. Cantadnos un cantar de Sion. O sea, los que los habían llevado para allá les decían oiga, ustedes tienen ahí una música popular de ustedes. A ver, canten, hagan una de esas dancitas que ustedes tienen, dancen, a ver, hagan alguna de esas figuras que ustedes hacen, esos cantos que ustedes tienen. O sea, como si fuera una diversión las oraciones de ellos. Y sigue diciendo el Salmo, cómo cantar un cántico del Señor en tierra extranjera. O sea, lo más sagrado para ellos sus opresores lo veían como folclor. Haz de cuenta, Dios nos libre, ¿no? Con tanta cosa dura que se ve. Haz de cuenta como que a nosotros católicos nos secuestraran, nos llevaran a un campo de concentración y nos dijeran, oye, cómo es que ustedes hacen unas adoraciones al Santísimo que ustedes dicen, a ver, hagan una adoración, ¿qué es lo que hacen la y se quedaron? Hay que leer Daniel capítulo 3, escribe ahí donde está la descripción de lo que es el dolor de ellos, ya no vemos nuestros signos, ni hay profeta y nadie entre nosotros sabe hasta cuándo, es decir, ellos experimentaron la radical indigencia, ¿qué es la radical indigencia? Es sentir que no sólo fallé, sino que no tengo ni idea de cómo podría levantarme, no sólo estoy caído, sino que no sé cómo podría levantarme, esa es la radical indigencia, y descubrir la radical indigencia, ¿qué es? Es descubrir mi límite, pero también es descubrir el límite de la ley, es decir, lo que me hace falta, no son nuevos preceptos, lo que me hace falta es la fuerza, la vida, el espíritu para cumplir los preceptos del Señor, empezando por el primero, amarás al Señor, tu Dios, con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas, no tengo fuerza para cumplir eso, no me nace, no me sale, no lo quiero, en realidad, no lo quiero, me puedo forzar por un tiempo, pero no lo quiero, no quiero, no quiero, no me sale, no me sale, no nos sale eso, no nos sale la verdadera bondad, no sale del corazón humano, esa necesidad radical, es la gran enseñanza de que, del destierro, ese es el desastre, el desastre fue, el destierro, y la gran enseñanza del destierro cual fue, la gran enseñanza fue, realmente, somos indigentes, absolutamente necesitados, absolutamente necesitados, descubrir esa necesidad absoluta, absoluta, es decir, de este hueco, en el que me ha metido mi propio pecado, de este hueco, en el que yo he caído, por mi propia miseria, de este hueco, no salgo yo, yo no soy capaz de sacarme, yo fui capaz de meterme en el hueco, pero yo no soy capaz de sacarme, y descubrir esa radical indigencia, es lo que abre una nueva etapa, y ahí es donde viene la promesa, dice el Señor, por medio de Ezequiel, yo les voy a dar un espíritu nuevo, dice el Señor, y eso es lo que encontramos en Joel capítulo 3, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, te acuerdas como empezamos la primera charla, diciendo Pentecostés, y te acuerdas que mencionamos Joel capítulo 3, y dijimos, tenemos que entender de donde viene Joel capítulo 3, y porque lo cita el apóstol Pedro, en el discurso de Pentecostés, entonces, que es la efusión del Espíritu Santo, es la respuesta a la radical indigencia del corazón humano, que logra darse cuenta de que es lo bueno y que es lo malo, pero no logra practicar el bien, ni logra liberarse del mal, entonces, el Espíritu que es, el Espíritu es como un torrente, la efusión del Espíritu es como la llegada de un torrente, un torrente nuevo, un torrente vital, maravilloso, que es el que va a ser posible que yo tenga un corazón nuevo, que yo tenga una vida nueva, que yo tenga una fuerza nueva, ahí se da uno cuenta que sin Espíritu la única posibilidad es el reinado del pecado o la tiranía de la ley, sin Espíritu solo es posible el reinado del pecado en el que ya se volvió cínico, descarado o la tiranía de la ley y la tiranía de la ley y aquí llamamos tiranía de la ley a empezar a acusarnos los unos a los otros mira tú no haces esto, pero tú tampoco haces esto, pero tú no logras esto, tiranía de la ley también es esa tortura interior de darme cuenta todo el tiempo que nunca doy la medida, nunca soy realmente un buen amigo, nunca soy realmente un buen papá, nunca soy realmente un buen esposo, nunca hago realmente lo que tendría que hacer, ese desgarramiento interior que han experimentado tantos santos y que una vez más decimos está bien descrito en Romanos capítulo 7 no hago el bien que quiero hago el mal que detesto esa es la tiranía de la ley la tiranía de la ley es darse uno cuenta pero no ser capaz y estar desgarrado interiormente eso en el plano personal en el plano comunitario en el plano social cuál es la tiranía de la ley es cuando usted me acusa a mí yo lo acuso a usted tiranía de la ley en el tiempo de Jesús es exactamente la actitud de los fariseos es utilizar la palabra de Dios que fue dada para iluminar nuestra conciencia no como un regalo que nos ilumina y nos muestra la verdad sino más bien como que como un arma que yo te tiro así como se lanza una jabalina así como se lanza un dardo la ley se convierte en un dardo para acusarnos unos a otros y eso era lo que hacían los fariseos los fariseos lo que hacían era todo el tiempo acusar a otros condenar a otros hundir a otros esos eran los fariseos y en eso se la pasaban entonces esa es la tiranía de la ley sin el espíritu uno solo puede ser solo puede estar en el reinado del pecado si pretende olvidarse de la diferencia entre el bien y el mal o si no está en la tiranía de la ley entonces que es lo que trae el espíritu lo que trae el espíritu es vida nueva lo que trae el espíritu es la posibilidad interna la fuerza interna el deseo interno interno significa desde dentro de ti desde dentro de ti el deseo interno de obrar lo que es verdaderamente bueno lo que es verdaderamente grato al señor y encontrar en ello tu propio deleite tu felicidad por eso la obra del espíritu es indispensable sin el espíritu a lo máximo a que se llega es a que a lo máximo a que se llega es a Juan Bautista es decir a la denuncia clara de todo tipo de pecado que es si lo piensas bien la vida de Juan Bautista es algo así como la recuperación de toda la riqueza que trae la ley pero hasta ahí por eso Juan Bautista hasta donde llega hasta el arrepentimiento hasta ahí llega llamó al pueblo arrepentimiento pero queda uno arrepentido y avergonzado de ser un miserable pecador y y que más sigue de ahí con Juan Bautista no sigue nada más hasta ahí llega con Juan Bautista no hay más entonces se necesita algo más y ese algo más es lo que dice el profeta Ezequiel eso es lo que dice el Señor a través de Ezequiel a través de Jeremías el corazón nuevo el espíritu nuevo ¿qué salió entonces de ese desastre? salió la conciencia radical de la indigencia ¿y qué más salió de ahí? salió una maravilla que se llaman los pobres de Yahvé del destierro salió una estirpe salió un pequeño grupo salió un pequeño germen que se llaman los pobres de Yahvé de ellos habla el profeta Sofonías dejaré un pueblo pequeño y humilde Israel el pueblo elegido se despidió de toda arrogancia se despidió de toda idolatría y aprendió a poner toda su confianza en Dios desprenderse de toda arrogancia es decir de toda soberbia también desprenderse de toda idolatría y de los múltiplos engaños seducciones y opresión de este mundo caminar con humildad y esperarlo todo de Dios eso fue lo que salió del destierro o sea el destierro vino a ser algo así como un crisol y de ese crisol salió oro puro ese oro ese pueblo renovado a través de la experiencia de la humillación de la dureza ese pueblo que fue así golpeado que fue así acrisolado ese pueblo ya sabía desconfiar de las promesas y de las riquezas de este mundo ya sabía desconfiar de las idolatrías de este mundo y ya sabía abstenerse de toda forma de arrogancia y soberbia bueno y esa gente tan especial está en la Biblia aparece en la Biblia si esa gente está en la Biblia tenemos los nombres de algunos de ellos también deme nombres nombres de las personas que salieron de esa experiencia del destierro que formaron parte de esa estirpe esa estirpe bendita de los pobres de Yahvé que nombres recoge la Biblia sobre esas personas mire personas como las que están en Lucas capítulo 2 o sea que esas personas los pobres de Yahvé son el puente entre el antiguo y el nuevo testamento usted que está juicioso con sus apuntes escriba lo siguiente fruto del destierro fueron los pobres de Yahvé que vienen a ser el puente entre el antiguo y el nuevo testamento como los que están en Lucas capítulo 2 que dices fruto del destierro son los pobres de Yahvé que vienen a ser como el puente entre el antiguo y el nuevo testamento cuáles son las características de los pobres de Yahvé son personas que han sido liberadas de toda forma de arrogancia y que han recibido el regalo de la desconfianza de las seducciones de este mundo y del valor frente a las amenazas de este mundo creo que es la mejor definición que he podido dar en toda mi vida de los pobres de Yahvé se la voy a repetir son aquellas personas que saliendo del destierro de la experiencia del destierro aprendieron a desprenderse de toda forma de arrogancia desconfiaron de las seducciones de este mundo y no se atemorizaron ante las opresiones de su tiempo entonces hay tres características no? si nos falta la más importante ahí para poner toda su confianza en Dios entonces son cuatro características a ver póngale orden a esto por favor Nelson Medina cuatro características de los pobres de Yahvé primero libres de arrogancia libres de arrogancia eso que quiere decir que no están con esa vanidad con esa soberbia de que yo soy bueno de que yo puedo de que yo soy el elegido de que yo yo, yo, yo cual yo yo lo que soy es un pecador entonces libres de arrogancia segundo desconfiados de las seducciones de este mundo porque el mundo quiere seducirte mira te voy a dar poder te voy a dar placer te voy a dar fama te voy a dar todos esos son los ídolos de este mundo desconfiados de los ídolos de este mundo tercero libres de las opresiones de su tiempo porque también nos asustan y cuarto por tener toda su confianza en Dios esos son los pobres de Yahvé eso es muy lindo muy lindo y es que vamos a llegar a un punto tan hermoso tan hermoso cuando empecemos a ver quienes son esos les repito los cuatro otra vez que hacemos por favor curso de taquigrafía que hacemos primero libres de arrogancia que significa libres de arrogancia que uno no se cree bueno ni se cree gran cosa ni nada eso segundo segundo desconfiados oígame eso que se predica muy poquito en nuestra época desconfiados hay que ser desconfiados hay otra frase que me acompaña hace muchos años del paraíso salieron Adán y Eva pero se quedó la serpiente esa frase es importante ¿por qué? porque esa es la explicación de por qué uno tiene que ser desconfiado cuando usted le presente mira y aquí vas a ganar y vas a ser feliz y todo estará bien y todo estará seguro próspero fecundo y nunca tendrás un problema y todos te van a querer esas son seducciones uno tiene que tener una gran desconfianza como nos advierte el Papa Francisco sobre esa desconfianza él dice que tenemos que acostumbrarnos a la sobriedad en medio del lujo muy fácilmente a uno se le va ensanchando el apetito y el ego y empieza uno a llenarse de esclavitudes esclavitudes del lujo esclavitudes de la aprobación esclavitudes de de la del placer entonces el Papa nos invita a vivir en sobriedad ojo no te llenes de tantos placeres y tantas cosas porque detrás de tanto placer hay cadenas te quieren encadenar la serpiente no salió del paraíso cada vez que te quieren meter a un paraíso te quieren meter en la jaula de la serpiente y los paraísos están todos llenos de serpientes entonces por eso hay que tener mucho cuidado con eso libres de las seducciones de este mundo pero además de eso no fue que como fue que dijimos desconfiados esa palabra me encanta desconfiados uno tiene que saber eso porque en la edad en la que muchos de ustedes están que está despegando una vida profesional por ejemplo varios de ustedes yo sé que están empezando una vida profesional muy fácilmente le empiezan a usted a vender cosas de ese tamaño y entonces vas a mejorar en esto y vas a mejorar en esto y vas a ganar tanto tiempo y vas a tener y después ascenderás y tendrás muchas cosas y que pasa que uno no se da cuenta en que momento uno empezó a vender su libertad por ejemplo un buen cristiano cuando le empiezan a prometer tantas cosas debe preguntarse y si me quedará tiempo para la adoración al santísimo y si me quedará tiempo para hacer misiones y evangelizar y si me quedará tiempo para darle de verdad lo que se merecen mis hijos o mis hijas si tendré tiempo para ellos cuantos han hecho los peores negocios de su vida porque las empresas empiezan a manosearlos pero de una manera tan suave que no se dan cuenta y empiezan a plantearle cosas y cosas entonces llega un momento en el que vas a tener este sueldo y vas a tener esto otro y vas a tener esto otro y bueno un día tu hijo se suicidará y vas a tener y así pasa o sea cuáles son los negocios que estás haciendo es bueno que te preguntes eso yo que negocios estoy haciendo pero repasemos las cuatro características de los pobres de Yahvé primero libres de arrogancia cierto que es lo que significa libre de arrogancia eso hay que subrayarlo que uno no se cree bueno y que uno sabe que todo lo ha recibido y que uno sabe que uno tiene que dar cuentas de todo Cristo siempre siempre nos llama administradores nosotros somos administradores que usted por ejemplo es inteligente es administrador de inteligencia usted tiene que responder ante Dios por la inteligencia suya y el que más se le dio más se le pide que usted por ejemplo tiene mucho dinero usted no tiene mucho dinero usted administra mucho dinero y tendrá que dar cuentas de su mucho dinero ¿ve? y así sucesivamente que yo tengo capacidad de liderazgo otra dirá soy muy bonita tendrá que dar cuentas de su belleza la belleza también es un talento ¿hay gente que administró bien la belleza? sí tenemos en América una santa hermosísima llamada Rosa de Lima era considerada la mujer más hermosa de Lima en el tiempo y que la mujer más hermosa de Lima dijera yo quiero ser para Cristo y se dedicara de tantas maneras a servir a los pobres y diera tanto testimonio de penitencia y de espiritualidad la convirtió a ella en un modelo para todas las niñas de la época pero entonces ¿qué está pasando en nuestro tiempo? que las niñas de nuestro tiempo cuando van a mirar modelos femeninos que ven un poco de bisexuales un poco de adictas un poco de adúlteras un poco de fornicarias eso es muy triste ¿a dónde están? ¿a dónde están las mujeres bellas inteligentes y de éxito que den testimonio? y la belleza es muy importante porque está en el corazón humano la importancia de la belleza a todos nos afecta la belleza y no es solamente que a los hombres nos guste la belleza de las mujeres es que las mujeres también se fijan mucho en la belleza de las otras mujeres entonces si las mujeres bellas son todas vendidas a los poderes de los vicios y de los demonios ese es un mensaje para las chiquitas ese es un mensaje para las que van detrás entonces necesitamos mujeres que sean muy bonitas y que sean muy de Dios mujeres que sean muy inteligentes y muy de Dios muy exitosas y muy de Dios y necesitamos hombres que sean muy exitosos y muy de Dios y que sean grandes líderes y muy de Dios porque cuando los grandes líderes se burlan de Dios el mensaje que reciben los que van detrás es no sirve creer en Dios Dios es un estorbo para mi éxito ¿ves? entonces ¿qué significa lo primero? lo primero que hemos dicho es libres de toda arrogancia ¿qué significa libertad de toda arrogancia? quiere decir que reconozco que soy un pecador que reconozco que todo lo he recibido y que reconozco que tengo que dar cuentas de todo la salud uno tiene que dar cuentas de la salud yo te di un día el Señor nos dirá yo te di buena salud a ti ¿tú qué hiciste con tu salud? ah pues yo empleé mi salud básicamente clubes boliches discotecas paseos el cuerpo me daba para todo para eso empleé mi salud y no empleaste y no empleaste tu salud ya que tenías buena salud no empleaste tu salud para por ejemplo ir un día a una misión ardua difícil para llevarle a los más pequeños a los más pobres para llevarle a los más más chiquitos de mi rebaño llevarles una palabra de consuelo no 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 yo solo utilicé mi salud para mí como él me aguantaba como el cuerpo me aguantaba lo que yo le echara encima droga trasnocho trago yo eso era lo que hacía para eso gastaste tu salud no fuiste capaz de gastar tu salud por otros a mí me impacta el ejemplo de San Juan Pablo II ustedes saben que San Juan Pablo II fue un hombre de una salud bárbara tanto que incluso después del atentado que le rebajó tanto le dañó tanto la vida el atentado del 13 de mayo 1981 el Papa Juan Pablo II literalmente se quemó se quemó ¿por quién? por usted por mí por todos él entregó su vida o sea el roble que era Juan Pablo II hasta quedar reducido en ese viejito que todos recordamos que se le salían las babitas ese roble entregó toda su salud por nosotros uno tiene que preguntarse bueno y mi salud yo en que la estoy entregando la estoy dejando ¿en dónde? en los clubes en las discotecas ¿en dónde lo estoy dejando? por última vez libre de toda arrogancia ¿qué significa? que reconozco que soy pecador que todo lo he recibido como regalo y que tengo que dar cuentas de todo segundo desconfiados de los ¿qué dijimos? de los ídolos de este mundo y de las seducciones de este mundo entonces usted mire dónde están los paraísos ¿cuáles son? ¿cuáles son los costos ocultos? con este nuevo trabajo estimada señora usted llegará a la cumbre de su desempeño profesional nunca volverá a ver a sus hijos excepto el día del entierro cuando se le empiecen a matar pero usted tendrá realmente un éxito que hará que todas todas sus amigas la envidien todas usted podrá utilizar carteras que nadie más utiliza usted se pondrá botas que apenas están diseñando hoy usted se hará peinados que nadie conoce en Santa Cruz ¿y cuáles son los costos ocultos de eso? bueno va a perder su matrimonio ya le dije se le va a suicidar uno de los hijos usted perderá su salud y cuando llegue el momento apropiado le daremos una patada para sacarla de la empresa y por lo que le estábamos pagando a usted contratar tres niñas inexpertas a las cuales le haremos el mismo tratamiento entonces desconfianza de las seducciones de este mundo necesitamos que todo cristiano católico todo cristiano católico aprenda aprenda a ser desconfiado frente a los poderes de este mundo todo lo que te ofrezcan como de mucho placer como de mucha fama como de mucha comodidad como sin ningún esfuerzo todo lo que te ofrezcan desconfianza sigamos el camino que nos muestran grandes líderes y en esto ha sido un gran líder el Papa Francisco con su propio ejemplo sobriedad tanto gasto tanto lujo tanto última moda tan no 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 por ahí no es y otro otro consejo que da el Papa no se te olvide tu hermano en necesidad uno solo sabe lo lujoso que uno está viviendo cuando se encuentra con la necesidad del pobre ahí es donde uno ve todos los lujos que uno lleva acumulados y uno supuestamente no los tiene pero si los tiene entonces desconfianza frente a los ídolos de este mundo tercera característica de los pobres de Yahvé libre de las opresiones de su tiempo porque el mundo siempre te quiere asustar como te pretende asustar el mundo a cada persona según su psicología por ejemplo vamos a suponer este es un ejemplo vivo es un ejemplo un poco cruel pero hay que decirlo es mi trabajo que hago resulta que la mayor parte de las jovencitas tienen un ideal un ideal bonito quieren encontrar su príncipe príncipe azul no sé si sea la razón de unas camisetas que veo por ahí quieren encontrar su príncipe azul la muchachita en la universidad se encuentra con un muchacho decía una amiga mía como me lo recetó el médico como me lo recetó el médico estatura peso corporal barba incipiente habla tres idiomas ¿qué idiomas habla? en primer lugar habla español segundo habla cruceño habla entonces el tercero no el tercero puede ser portugués o puede ser inglés o puede ser lo importante es que habla cruceño pues entonces entonces póngale cuidado la muchacha esta siente wow con que lo alimentarían por Dios el muchacho el muchacho el enamoradingo este el muchacho respectivo sabe eso es lo peligroso sabe las cartas que tiene y las sabe jugar muy bien resulta que el muchachito respectivo resulta que el muchacho se da cuenta en el brillo de los ojos de esa ingenua jovencita cruceña se da cuenta que ha hecho impacto en ella impacto cosa que no es rara para él porque él todos los días hace impacto o sea no es raro para él sabe él sabe que tiene impacto por algo sus horas de gimnasio han dado fruto requisito indispensable por ejemplo es que la manga cierto del polo o camiseta te quede estrecha eso indica yo he visto algunos que cosen la manga para que le quede estrecha es más barato que mucho mes de gimnasio bueno el hombrecito este sabe lo que tiene sabe las cartas que tiene y las juega con inteligencia básicamente es un coleccionista de mujeres eso es él es un coleccionista de mujeres es decir para él cada una es un trofeo más en realidad él no ama a nadie no ha amado a nadie tal vez un día llegue a amar pero no ama no ama a nadie no ha amado a nadie él es un coleccionista de mujeres y le encanta esa sensación embriagante de que puedo con todas y cada una que a mí me guste es simplemente un desafío para mí eso es lo que siente ese hombre pero resulta que esta muchacha a pesar de que está así fascinada asombrada esta muchacha resulta que estuvo en un retiro espiritual por ejemplo en casa nazaret y esta muchacha que estuvo en el retiro espiritual resulta que esta muchacha pues ella tiene unos principios morales es de esas mujeres que tienen principios que no solamente tienen finales sino que tienen principios entonces la muchacha esta que tiene principios ella no está dispuesta a hacer un trofeo más una dos salidas con el jovencito y se da cuenta de lo que él quiere se da cuenta de lo que él quiere ¿por qué? porque el hombre muta ¿cómo así que muta? que en medio por ejemplo van a salir a bailar y el hombre se vuelve pulpo en un cierto momento le empiezan a salir brazos por todas partes si muta muta en pulpo se vuelve pulpo entonces este hombre a tocar a manosear a ver todo lo que alcanza a lograr ella se da cuenta a una chica honesta de corazón limpio buenos sentimientos el muchacho realmente le gusta lo cual repito no es raro porque ese muchacho le gusta a mucha gente pero ella se da cuenta de eso cuando este hombre pretende avanzar en su estilo pulpo ella se da cuenta de ese fenómeno ve como ha mutado en pulpo le hace ver que ella no es de esa clase de mujer el hombre hace todavía otro intento adicional para ver si logra derribar esa muralla no porque la ame claro que no la ama sino porque para él ese es otro nombre que puede poner en su colección o sea también esta cayó ya ya llevo no se cuenta las que lleve entonces cuando el pulpo el hombre pulpo que parecía un príncipe azul pero era un viejo verde cuando ese hombre se da cuenta que no va a lograr su propósito cambia de actitud y de ser mister simpatía pasa a ser mister limón agrio empieza a insultarla casi a maldecirla si sigues con esas ideas religiosas de tu bisabuela te vas a quedar sola 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 te quedarás sola esa noche esa pobre jovencita cruceña casi no puede dormir se despierta con una voz que le dice sola 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 esas son las que dijimos como era la frase las que las opresiones de su tiempo esas son las amenazas y opresiones de su tiempo por bruto te vas a perder esta oportunidad por estar con tu tal castidad esa te vas a quedar sola 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 tu tumba ni siquiera llevará un nombre o sea sola realmente sola la persona que es de los pobres de Yahvé es una persona que resiste también a eso cuál es el lema de los pobres de Yahvé yo lo aprendí de una monjita de clausura en mi país una persona mire que yo he conocido mucha gente y yo creo que yo he conocido una o dos personas que yo podría decir creo que son santos así como dice la iglesia santos santos una es una monja de clausura en la ciudad de Duitama en Colombia yo la conocí no una vez ni hablé con ella una sola vez durante bastante tiempo y varios años porque hay que conocer bien a la gente para decir esto yo creo que esa mujer era santa y ella tenía un lema que es el lema de los pobres de Yahvé el lema es váyame bien o váyame mal con Cristo me voy a quedar eso es la manera de liberarse de la opresión esta porque claro la amenaza del demonio siempre es si pretendes que te vas a librar del pecado si pretendes que no vas a caer en mis redes eso vas a quedar como un bruto vas a ser un ridículo te vamos a rechazar te vamos a aislar vas a ser un fracasado tu nombre es loser eres un perdedor eres un perdedor solamente un perdedor además de perdedor feo entonces date cuenta que esas son las amenazas de que del mundo esas son las amenazas del mundo pero los pobres de Yahvé tienen tres características que hemos visto hasta ahora pero hemos visto hasta ahora tres hemos explicado tres libres de arrogancia desconfiados de las seducciones de este mundo libres de las opresiones pongan ahí opresiones y amenazas opresiones y amenazas porque las opresiones son las que pretenden plancharnos para dejarnos todos que todos pensemos lo mismo y la cuarta cual era porque ponen toda su confianza en Dios la Biblia nos cuenta gente así si gracias a Dios sobre todo en el capítulo segundo de San Lucas tenemos una densidad impresionante de esa gente quienes están ahí Simeón un anciano llamado Simeón que esperaba la consolación de Israel solo tenía puesta toda su esperanza en Dios y había recibido un oráculo del Señor que no moriría antes de ver al Mesías ay el viejito Simeón yo le tengo un cariño a Simeón porque su vida prolongada durante tantos años era así como las manos extendidas del Antiguo Testamento que tratan de llegar hasta Jesús y él pudo cargar a Jesús niño él es el que dijo ahora Señor según tu promesa puedes dejar a tu siervo irse en paz porque mis ojos han visto a tu salvador a quien has puesto ante todas las naciones luz para alumbrar a las naciones y gloria de tu pueblo Israel esas fueron las palabras que dijo Simeón cuando abrazó a Jesús niño hay otra mujer que también era muy mayor en edad se llamaba Ana era hija de Fanuel de la tribu de Acer y el día que llevaron a Jesús al templo el papito y la mamita ese día Ana que dice la escritura de jovencita había estado casado siete años y luego viuda hasta los ochenta y cuatro era una persona de muchísima edad y esta Ana era una mujer que gastaba su tiempo en ayunos y oraciones y no se desprendía del templo y cuando se encontró con Jesús a todos hablaba de la llegada del Mesías o sea uno ve que era gente que tenía solo esa alegría no tenían más esos son los pobres de Yahvé esos son los que realmente están esperando la consolación así dice Simeón si leyó ahí lo que dice Simeón ¿cuál es el versículo? 29 esperaba la consolación de Israel y ese es el nombre que tiene el Espíritu Santo Espíritu de Consuelo bueno ¿quién más tiene esa característica? Juan el Bautista por supuesto Juan el Bautista que dice ahora mi alegría es completa porque él estaba solamente esperando la llegada del Mesías pero los dos gigantes de entre los pobres de Yahvé es decir las figuras que de un modo más perfecto más completo más hermoso retratan lo que es la espiritualidad de los pobres de Yahvé ¿cómo se dice pobres de Yahvé en hebreo? esa palabra hay que aprendérsela porque es muy linda se dice Anawin se escribe con W Anawin Anawin quiere decir los pobres pero se refiere a los pobres de Yahvé esos que están libres de arrogancia ¿cómo era? desconfiados de las seducciones de este mundo libres de las opresiones y amenazas de su tiempo con la confianza puesta solamente en Dios esos son los Anawin esos son los Anawin ¿quiénes son los dos? los dos así gigantes gigantes los más grandes representantes uno de ellos se llama José hijo de David y la otra María María la que se definió a sí misma con estas palabras aquí está la esclava del Señor fíjate y te dice ya en su magnífica el Señor ha mirado la humillación de su esclava y ya mire si tú quieres saber cuál es la espiritualidad de Anawin toma el magnífica toma el cántico de la Santísima Virgen que no está en el capítulo 2 sino en el capítulo 1 del Evangelio según San Lucas proclama mi alma la grandeza del Señor nada se reserva para sí misma se alegra mi espíritu en Dios mi salvador se reconoce rescatada levantada sostenida solamente por Dios porque ha mirado la humillación de su esclava libre de arrogancia desde ahora me felicitarán todas las generaciones porque el poderoso ha hecho obras grandes por mí su nombre es santo y su misericordia llega a sus fieles de generación en generación él hace proezas con su brazo derriba del trono a los poderosos y enaltece a los humildes a los hambrientos los colma de bienes y a los ricos los despide vacíos ¿qué significan esas palabras? libre de las seducciones de este mundo ¿cómo era? desconfiada de las seducciones de este mundo y libre de las opresiones y amenazas porque ella sabe que Dios es el Dios que está por encima de todos los imperios o sea la espiritualidad de Anahuim es la espiritualidad de María por eso yo no me canso de pedir el auxilio la compañía el amable el amable perfume de su presencia siempre que oramos y siempre que predicamos porque es que no hay otra manera de ser realmente exquisitamente fieles al evangelio sino en el camino de ella es que ella es la que marca el camino entonces ¿qué es lo que hemos aprendido en este recorrido en esta segunda parte de nuestro recorrido hemos aprendido que la ley no es todo porque la ley me dice las cosas pero no me da el querer y el obrar que si nos quedamos únicamente hasta la ley lo que sucede es que uno empieza a caer en una espiral porque uno empieza a ser incoherente y cuando uno empieza a hacer las cosas que uno mismo sabe que están mal entonces se vuelve mediocre o amargado o desesperado o cínico o alguna de esas cosas o todas juntas y cuando usted cae en eso entonces usted llega a tocar fondo ¿cómo se llama tocar fondo? perdón tocar fondo en el antiguo testamento se llama el destierro pero en el destierro ellos aprendieron cosas ¿qué aprendieron? la radical indigencia del ser humano es decir yo sé cómo meterme en un hueco pero yo no sé cómo salir de él yo no tengo cómo salir de él soy bueno para meterme en problemas no soy tan bueno para salir de los problemas eso es aprender eso yo no puedo realmente tengo una necesidad radical esa necesidad radical es la que lleva a una espiritualidad que es la espiritualidad de los pobres y esa espiritualidad de los pobres es la que se abre la que se abre al amor de Dios y Jesús habla de esa espiritualidad sí ¿en dónde? Mateo capítulo 5 y Lucas capítulo 6 ¿qué tenemos en Mateo capítulo 5? empezando el capítulo 5 de San Mateo ¿qué tenemos? ¿qué tenemos? ¿qué tenemos? las bienaventuranzas ¿qué son las bienaventuranzas? son la descripción de la espiritualidad de los pobres de Yahvé según la versión de Jesucristo esos son las bienaventuranzas por eso Jesús dice bienaventurados los pobres ay como sería lindo saber hebreo para saber como se dice eso en hebreo pero la palabra pobres ahí es la palabra anahuín anahuín en griego dice macaríoi macaríoi hoi tohoi bienaventurados los pobres pero la palabra que nos interesa es anahuín entonces las bienaventuranzas ¿qué son? son el retrato de la espiritualidad de los pobres de Yahvé en la versión de Jesucristo fíjate que sin estas explicaciones no porque yo las diga eso no es lo importante pero sin estas explicaciones uno no entiende las bienaventuranzas uno no entiende por qué Jesús dice eso ¿por qué dice Jesús eso? mira las bienaventuranzas son como la contraseña entre el corazón de Cristo y el corazón de los de Cristo las bienaventuranzas son la contraseña entre el corazón de Cristo y el corazón de los de Cristo ¿qué quiere decir esa frase? quiere decir que cuando Jesús dice las bienaventuranzas está diciendo el password está diciendo la contraseña si tu corazón empieza a conectar clic 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 van tres clic cuatro clic cinco clic seis seis clic uy ese soy yo en ese momento se establece la conexión cada vez que usted utiliza un aparato de estos aparatos llamados celulares cada vez que usted utiliza un aparato de estos por ejemplo para conectarse a internet hay que establecer un diálogo entre un servidor que a su vez se conecta con otro 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 entre un servidor un determinado aparato que se llama un servidor un computador que es un servidor y este dispositivo y como se conectan ellos eso lo llaman un handshake un apretón de manos entonces este aparato le manda una señal al servidor y el servidor le manda una señal a este y así se conectan como quien dice yo lo reconozco a usted usted me reconoce a mí podemos comunicarnos y así llegan las señales así funcionan por supuesto también los celulares así es toda comunicación primero se manda una señal tú me respondes y si yo mando la señal y tú me respondes lo que yo estoy esperando que me respondas empieza la comunicación así es la comunicación electrónica yo utilizo eso como imagen con las bienaventuranzas las bienaventuranzas son el handshake de Dios son el apretón de manos de Dios para ser más preciso son el apretón de manos de Jesucristo es decir Jesucristo suelta estas palabras suelta estas palabras Jesucristo dice bienaventurados los pobres porque de ellos es el reino de los cielos y tú sientes que algo te salta en el corazón y tú dices si claro es por ahí la cosa no es de otro modo es así ahí se empieza a establecer el apretón de manos ahí empieza a establecerse la conexión entonces mire ese texto pues toda la Biblia es palabra no es palabra de Dios pero ese texto es tan sagrado ese texto de las bienaventuranzas es tan sagrado porque es el texto donde tú puedes saber si realmente hay conexión si el lenguaje de Cristo y tu lenguaje conectan y cuando tú sientes que conecta tu lenguaje con el de Cristo le empiezas a entender todo porque a partir de ahí tú entiendes lo que significa el ser perfectos lo que significa perdonar a los enemigos lo que significa descansar en él lo que significa confiar en la providencia lo que significa anunciar la buena nueva lo que significa sanar lo que significa liberar lo que significa que el demonio está derrotado o sea entiendes todo todo lo mismo que el aparato este cuando se conecta con el servidor de internet yo no sé si ustedes hayan visto tal vez algunos de ustedes hayan visto como es una imagen o sea una foto como es una foto en términos no de la interpretación que hace el navegador de internet porque los navegadores pues ya están hechos para tomar los datos digitales y traducirlos a una imagen pero si tú tomas lo que manda el servidor y lo pasas por ejemplo a un procesador de texto entonces tú lo que empiezas a ver son números si tú tomas por ejemplo una imagen una JPG y tú la abres con un procesador de texto plano lo que te sale son una cantidad de números y letras que por supuesto no te dicen nada eso es esa imagen a mí me sirve para tratar de describir lo que sucede aquí cuando Jesús te manda esa imagen que es la imagen que es la imagen del amor de Dios que es la imagen del Padre Celestial eso es lo que hace Jesús Jesús te manda esa imagen la imagen de quien es Dios en realidad si tú has tenido el handshake con él si tú has tenido el apretón de manos si tú estás en la misma clave en la misma frecuencia tú recibes la imagen que Cristo te manda y te queda impresa en el corazón y tú dices esto es esto es lo que esperaba y anhelaba mi alma esta es la fuente de mi esperanza este es el centro de mi alegría pero si no ha habido eso lo que te manda Cristo se te vuelve unos y ceros y asterisco y se te vuelve letras incomprensibles y palabras que no sabes que son y eso es lo que le pasa al Evangelio cuando llega a algunos oídos si tú no tienes la conexión si tú no has establecido la conexión lo que te dice Cristo se te vuelve como basura y tú dices pero que es eso tan absurdo que es eso tan ilógico eso que tiene que ver eso como así entonces la gran clave de lectura la gran clave de lectura de todo el Evangelio es esto que hemos comentado es decir una espiritualidad que toma en serio lo que hemos dicho de los pobres de Yahweh libre de arrogancia desconfiada de las seducciones de este mundo libre de las opresiones y amenazas de nuestro tiempo y con absoluta confianza en Dios es decir no es que neguemos el bien de la ley sino que ya sabemos que la ley sola no puede porque la ley no me va a dar el querer y el obrar bueno y cuando yo tomo esa actitud cuando yo tomo esa actitud de los pobres de Yahweh eso que hace dentro de mi dentro de ti por si misma esa actitud no hace nada esa es la actitud de lo que el mundo llama un perdedor o sea quien fue José José de Nazaret quien fue un perdedor a los ojos del mundo tipo fue un perdedor y María pues María que hizo María que tanto dinero ganó que tanta gente la aplaudió que tan famosa fue perdedora a los ojos del mundo ser pobre de los pobres de Yahweh es derrota pero que es lo que hace la espiritualidad de los pobres hace que nosotros tengamos el corazón así como tierra que está lista lista para que el Señor siembre su palabra para que el Señor deje caer el rocío de su amor y eso es lo que veremos en nuestra siguiente charla vamos a hablar de como llega esa palabra de como llega ese don del Espíritu esa maravilla del Espíritu como llega a nosotros y como esa maravilla del Espíritu hace que se restaure no solo cada uno sino que entre todos empecemos a ser comunidad eso fue lo que dijo Pedro en Hechos de los Apóstoles capítulo 2 eso fue exactamente lo que dijo Pedro entonces la espiritualidad de los pobres de Yahvé no es un método de éxito asegurado como los planes de autosuperación personal la espiritualidad de los pobres de Yahvé solo significa la disposición humilde y confiada de nuestro corazón que sabe que hay un Dios tan bueno pero tan bueno pero tan bueno que va a responder a esa disposición nuestra dejando caer sobre nosotros el regalo de la palabra divina y el don del Espíritu Santo y es el regalo de esa palabra y es el don de ese Espíritu lo que hace en nosotros una obra nueva y de ahí sale que una comunidad y como tendrá que ser esa comunidad bueno eso lo iremos viendo así que por ahora llegamos hasta ahí llegamos hasta los pobres de Yahvé llegamos hasta María Santísima recuerden que esos pasajes hay que leerlos hay que orarlos hay que meditarlos hay que celebrarlos hay que agradecerlos Gloria al Padre al Hijo y al Espíritu Santo Amén